Durante 34 años ha fomentado la siembra de bambúes. Tanto es así que afirma que es de este jardín botánico de Cienfuegos desde donde han salido las simientes para todas las plantaciones del país. Han ocurrido muchos eventos de floración y además por propagación vegetativa desde aquí de este lugar han salido todas las colecciones, colecciones que existen en este momento, en el Guín, en Villa Clara, en Santispíritu, en Granba. Con el desarrollo de técnicas de reproducción, incentiva la propagación de estas plantas y ha cuidado de la mayor colección de Cuba y entre las más importantes de América Latina que atesora 30 especies e individuos tan antiguos como su fundación que data de 1901. La mayor número de introducciones se realizaron desde 1937 a 1941. Por Mark Clure, un científico norteamericano, a petición del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que le pidieron diversificar los bambúes asiáticos de importancia económica en América Latina. Esa colección aquí se ha mantenido, se hicieron tres colecciones a nivel continental, una aquí, una en Puerto Rico y otra en Honduras. Entre las curiosidades de esta caña está su florecimiento, que ocurre cada 50 o 100 años en algunas especies y tras lo cual mueren. Esta colección se ha mantenido como tal a través de todos los años, con más o menos la misma cantidad de especies, incluso se ha incrementado. En primer lugar, por el cuidado que ha tenido aquí en el jardín de la colección, por tratar de mantenerla. Y en segundo lugar, al ser una especie tan resiliente, cuando ocurren los procesos de floración, que salen los tantos miles de posturas, vuelve a regenerarse y siempre hay una posibilidad de que no se pierda la especie. En estos momentos está ocurriendo una serie de floraciones esporádicas muy grandes y floraciones gregarias. Diseminar su cultivo y bondades es propósito del proyecto regional, que financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, lo promueve como una solución basada en la naturaleza para afrontar desafíos del cambio climático. Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Perú y Colombia participan. Cuba, a través del Instituto de Investigaciones Agroforestales, INAF. Va a desarrollar la incidencia de todo el bambú en los procesos de resiliencia, en todos los procesos productivos del país. Existen muchos problemas con las regulaciones, con los manejos, porque hay veces que erróneamente consideramos el bambú como una especie forestal, y no es una forestal, el bambú es una hierba, una caña. Creo que con el proyecto podemos lograr adecuar un poco sobre el conocimiento del bambú y que la utilización sea más eficiente y con mayor calidad. Como material de construcción puede utilizarse tanto en hacer viviendas, en hacer construcciones agropecuarias, en muebles, ranchones, cualquier cosa que ustedes puedan hacer con el bambú. Tiene más de 1500 usos en biología, pero también en producciones industriales de mayor magnitud, como puede ser tejido, puede ser desodorantes, jabones, pasta dental, etc. Versatilidad que defiende este celoso conservador de la mayor colección de Cuba, cuyas seculares floraciones ha disfrutado con la certeza de que tras ellas muere un bambú, pero nacen miles replicando sus bondades para la naturaleza y la vida. Ismari Barcia, no de sur.